En otras noticias del departamento del Huila, pues tienen que ver con un hecho lamentable que ocurrió en el municipio de Suaza Sur del departamento del Huila, en el sector de Torres de Porvenir. Allí ocurrió una tragedia luego de que falleciera una menor de 16 años, quien se encontraba en una celebración, una de las viviendas de estas torres, pues allí se estaba desarrollando una fiesta. Vecinos del sector llamaron a la policía para que hiciera presencia y les solicitara a quienes estaban en la celebración que disminuyeran el volumen. La policía acudió, hizo la solicitud, bajaron el volumen, pero una hora después nuevamente hubo un llamado para solicitarles que por favor ya terminaran con la fiesta. Fue cuando entonces algunos de los participantes en esta celebración atacaron a uno de los uniformados, según la policía, con elementos cortopunzantes. Los uniformados, o uno de los uniformados que se encontraba allí en el lugar, utilizó su arma de dotación, hizo unos disparos y resultó herida. Una mujer de 33 años de edad, identificada como Alba Luz Núñez, y también en este hecho resultó herida Dana Carolina Peña España, 16 años de edad, quien minutos después falleció en el centro asistencial de esta municipalidad. Los hechos urgentes fueron atendidos por el CTI de la Fiscalía y la institución policial ha enviado un grupo interdisciplinario de justicia penal militar y de control disciplinario para que esclarezcan todo este hecho en el que perdió la vida una joven de 16 años de edad, mientras la policía atendía un procedimiento. Es la información desde Ney, Pavel Citrujillo, Noticias Caracol.